Pues España está en el Mundial del 2023, después de ganar en el Global a Austria por 54 a 52. Si hablamos con el director deportivo de la Federación Española de Balonmano, Ángel Sandoval, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bueno, creo que estamos un poquito celebrando el sufrimiento, ¿no? Porque las cosas que son importantes siempre cuestan. ¿Pero te esperabas sufrir tanto o no? Bueno, yo normalmente no espero nada. Desde hace ya muchísimo tiempo, porque la experiencia te enseña que cada partido es una historia y nunca sabes con qué se tiene que lidiar. De todas maneras, se ha cumplido el guión casi previsto. Creo que en los emparejamientos que hubieron en este play-off de clasificación del Mundial, teníamos claro que tanto el tema de Ucrania como nosotros eran las eliminatorias que estaban un poquito más en el aire, ¿no? Y al final, pues bueno, así ha sido. Claro, es que hay que diferenciar mucho, Ángel, en el potencial de los rivales. Es que yo creo que Austria está infravalorada en cuanto a imagen, digo, aquí en España. Pero es que estamos hablando de jugadoras de muchísimo nivel. No voy a mencionar a las típicas Frey y Kovacs, pero bueno, una veterana portera, Vlasic, y jugadoras que están jugando European League y ligas más poderosas que la nuestra, ¿no? Como la alemana y la húngara, al final. Me refiero que Grecia no es el potencial de Austria, por ejemplo. Por supuesto que sí, ¿no? Y tienen más cosas, ¿no? Creo que es un equipo que, en comparación con actuaciones que han tenido anteriormente, defensivamente es un 6-0 muy, muy poderoso, con mucha fortaleza, con un grado de ayudas creo que muy importante y eso crea muchas dificultades a los rivales, ¿no? Luego, evidentemente, tienen también sus puntos débiles como los tenemos nosotros y ahí, bueno, se ha podido rentabilizar las numerosas pérdidas de balón que han tenido, igual que nosotros, ¿no? Que somos también un equipo que adolece en esos términos. Pero, al final, yo creo que el resultado ha sido justo y también ha habido inteligencia para ganar el partido como se tenía que ganar, con calma, con tranquilidad y esperando el momento de dar el hachazo, aunque bien es verdad, en el minuto 40 todos decíamos, a ver cuándo viene el hacha, que esto se pone feo. Te iba a preguntar justo a partir de ese momento para que tú nos cuentes cuáles han sido, crees, las claves tácticas. Porque minuto 40 de partido, 15-17, dos abajo e inferioridad de España, ¿eh? Sí, yo creo que es un rasgo que siempre nos ha dado los éxitos y que yo lo eché en falta en el partido anterior y lo estaba echando también en falta en este partido y es el tema de las recuperaciones de balón. Es verdad que el equipo español salía, es verdad que rompía el ritmo, es verdad que creaba incertidumbre, la salida de los impares, ataban el ataque del equipo contrario, pero la recuperación que nos diera opciones de conseguir una pequeña renta de contraataque o hacer goles más fáciles, no se estaba viendo prácticamente a lo largo del partido, ¿no? Y ahí hemos cogido, yo creo, una racha muy importante después de ese comienzo, de ese menos tres que hemos tenido en el arranque, a partir de ahí se han empezado a recuperar balones, se ha corrido y aunque luego hemos vuelto a cometer también algunos de los errores que ya cometíamos anteriormente, pero la renta que se conseguía en esas recuperaciones de balón y en esos contraataques nos han dado justo la ventaja que necesitábamos para ganar un partido que era muy, pero que muy comprometido. Sin aportación de portería, Ángel, es algo que también va en nuestra idiosincrasia, ¿no? Cuando la retaguardia defiende a nivel alto, la portería suele responder, hoy yo tengo aquí seis paradas contabilizadas, cinco de Merche en 56 minutos prácticamente y solamente una de Darly. Bueno, dos de Darly si contamos ese blocaje también, o sea, ese lanzamiento previa a blocaje. Bueno, creo que han sido ocho, perdóname que te corrija. ¿Ocho de Merche solo o ocho en total, dices? No, no, ocho en total y tres de Darly. Bueno, vale, yo tengo siete. Vale, vale, vale. De Darly, no son las que yo... Vale, puede ser, le ha dicho los últimos cinco minutos, estaba aquí con esto en directo y tal y puede ser que se me haya pasado una. Pero bueno, en cualquier caso había una de Darly que era después de blocaje a dos por hora en la parada. Sí, la verdad es que sí. Bueno, la verdad es que yo creo que es un problema que está relacionado muy mucho con nuestra liga. Tenemos una liga donde hay mucho juego de penetraciones, hay mucha circulación de balón, hay mucha búsqueda de los seis metros y ahí es donde precisamente nuestras porteras han estado bien, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a jugar con equipos con potencia de lanzamiento ni que te hagan goles desde diez, desde nueve metros y lanzamientos con mucha potencia. Y en ese sentido yo creo que se acusa. Se acusa cuando jugamos con equipos con poderío, como nos ocurrió con Montenegro, como nos ocurrió también con Polonia, que equipos que pueden tener un juego más elemental que el nuestro e incluso con menos recursos técnicos, pero si están dotados de un lanzamiento exterior potente, nuestras porteras tienen trabajo para hacerlo porque como no está muy acostumbrado ese concepto, el tema del reparto de responsabilidades entre las defensoras a la hora de buscar el blocaje, la zona que tiene que cubrir la portera, es algo que no está muy trabajado, ya digo, por imperativo legal de nuestra competición, ¿no? En lo demás yo creo que han estado bien. Interesante eso que comentas porque sobre todo en la primera mitad, Ángel, hasta el cambio a 5-1 defensivo, claro, el 6-0 estaba tan, tan, tan atrás que al final lanzaban con mucho espacio, ¿no? Para hacer incluso el ciclo de pasos tranquilamente. Sí, yo creo que sí, es verdad que tampoco era raro encontrar situaciones como sobre todo de Cava en los 9 metros, ¿no? Buscando al par incluso hasta los 9 metros para crear dificultad, Eli también lo ha hecho alguna vez, yo creo que se salía un poco, pero falta ese concepto de defender a la lanzadora porque no se busca el brazo ejecutor, ¿no? Salimos adelante, buscamos, empujamos, agarramos, pero no ve el trabajo de una mano izquierda buscando ese brazo derecho en la zona lógica por donde tiene que pegar, no suben esos brazos arriba, precisamente por eso, ¿no? Porque es una cuestión a la que no estamos acostumbrados, ¿no? ¿Quiénes han sido las que más te han gustado, las tres jugadoras que más te han gustado? No digo solamente hoy, ¿eh? Digo en la eliminatoria un poco en global. Bueno, yo creo que es difícil destacar a jugadoras muchas veces, ¿no? Pero creo que me ha gustado Gelli como jugadora muy regular en el otro partido y en este, a pesar de que ha habido un momento donde no ha estado tan acertada, pero yo creo que hay valores que se transmiten al equipo y que se comunican, ¿no? Y en ese sentido, pues ella ha aportado mucho lo mismo que también lo ha hecho Maitane en determinado momento, poniendo mucha garra en defensa. Cava, para mí, fue la mejor jugadora el otro día. Hoy quizás no ha tenido esas mismas opciones porque estaban también muy pendientes de ella, pero ha trabajado muy bien en defensa, ¿no? Creo que la primera línea, bueno, ha trabajado un poco con irregularidad, pero también se han visto detalles brillantes de Arderius, combinados también con errores fatales también por su parte, ¿no? Pero creo que son quizás las jugadoras a las que se le ha visto un poquito más. Y Sandy, que el otro día estuvo muy bien con el tema del lanzamiento exterior, que hoy, a pesar de que ha empezado y tenía dos opciones donde no había transformado, ha asumido un pelotazo que era también muy importante, y sobre todo esa listeza y esa picardía y lo que transmite a las compañeras. A veces hay gestos que no se ven, estamos pendientes del gol y no vemos otras cosas, y ves cuando una persona dice, no, hay que aplicarse aquí, hay que ganar en defensa, porque en defensa era donde estaba el partido. Han nombrado ahí a cuatro jugadoras, Ángel, Maitane, porque al final Maitane hace de todo y casi todo lo que hace lo hace bien, pero luego las otras tres jugadoras que han nombrado son casualmente, no sé si casualmente o causalmente, son Jenny y Kaba, que están jugando Champions este año, y bueno, y Sandy, que tiene una experiencia ya acumulada porque lleva mil años jugando en Champions, pero ¿tiene que ver o no tiene que ver al final? Esos galones, ese saber estar, ese momento de que tienes que jugártela, no lo sé. Yo, sabéis que mi opinión no es imparcial. Yo siempre he tenido esa idea clara de que me gusta que la Liga Española sea muy potente y que la jugadora esté aquí, ¿no? Entiendo que el estar en una competición más exigente siempre es bueno para una jugadora y que le puede ayudar, pero también te digo que es la losa que termina por hundir a mucha jugadora. Salir a jugar en un escenario donde no estás acostumbrado, donde corres también un riesgo de que a lo mejor unos años muy importantes, sobre todo jugadoras que están en esa edad entre los 22, 23 años, hasta los 26, yo creo que es una edad muy peligrosa porque normalmente o encumbra a una jugadora o realmente la deja a un nivel del que ya rara vez se sobrepone, ¿no? Yo para mí siempre he pensado que el tema de la extranjería, 26 años cumplido, con una buena formación, con alguien que ya ha tenido que tomar responsabilidades muy fuertes en el equipo, que sabe exactamente dónde está, donde la ilusión ya no es tan grande y donde va a buscar, lógicamente, otros retos, ¿no? Pero yo apunto a eso, a jugadoras con 26, 27, 28 años que tengan también esa experiencia, si quieren tenerla, pero no a gente muy joven. Bueno, con esto que has dicho luego hablamos de mercado porque ya se han hecho oficiales algunas jugadoras que van a salir de España, pero quiero seguir con la selección primero, Ángel. ¿Qué valoración haces del grupo que hay ahora en las guerreras, en la categoría absoluta? Porque al final, estaba hablando esta mañana con una persona y estábamos viendo un poco la cantidad de jugadoras que poco a poco, de manera paulatina, pero que poco a poco se han ido, bueno, ausentando por distintos motivos de la selección y, jolín, es que no queda casi nadie de esa superselección de la época dorada. Nadie o, bueno, prácticamente nadie. Bueno, yo creo que se ha hecho un proceso de transformación largo, ¿no? Se está haciendo, yo creo que lo inició Carlos Viver y creo que Prades ha continuado exactamente igual y también todos sus compañeros de los equipos inferiores, ¿no? Donde se están aplicando en distintas situaciones y en distintas jugadoras. Esto es un proceso que, lógicamente, lleva tiempo, lleva tiempo y hay que esperar que alguna generación sea la que realmente traiga un recambio para darnos un salto cualitativo. Pero, mientras tanto, nosotros teníamos mucho miedo en 2017 de que teníamos muchas papeletas de que España quedara fuera de los grandes acontecimientos, quedar fuera de un europeo, quedar fuera de un mundial, teniendo en cuenta la situación que se daba, la renovación tan grande que exigía el equipo nacional y la gente sin experiencia que tenía que asumir papeles realmente muy importantes. Y yo creo que, a pesar de que a todos nos gusta ganar mucho y que queremos grandes resultados, España ha cumplido. Ha cumplido y ha estado en todos los grandes eventos y, además, lo ha conseguido por méritos propios, por su clasificación, ¿no? Y creo también que, aparte de esto, pues hizo un resultado brillantísimo con ese segundo puesto en el Mundial de 2019 y ese cuarto puesto también del Mundial que nunca se valora porque es verdad que en la primera fase, como elegíamos, teníamos un grupo fácil, pero a partir de ahí había que jugar bien y solamente estuvieron por delante de nosotros los tres monstruos de la competición, ¿no? Correcto. Cuando tú escuchas o cuando alguien te dice, lo digo porque son cosas que se han leído mucho en redes sociales, es obvio que después del empate de Austria, cuando llueve todo el mundo se suma a la crítica fácil, pero cuando tú escuchas o te dicen es que no juegan a nada, las guerreras no juegan a nada, ¿tú qué tienes que decir del modelo? Porque me imagino que esto está planificado en toda la estructura federativa, claro. Bueno, yo creo que lo de que no juegan a nada, me imagino que vendrá refrendado por alguien que sabrá a lo que juega esa persona. Mucho pienso. El problema muchas veces es que hay mucha gente que dice no juegan a nada y resulta que es que no saben nada de juego. Ese es el problema, ¿no? Yo creo que cuando encuentras personas que saben de esto no te dicen no juegan a nada. Sí que te pueden coger y decir, bueno, pues a lo mejor estamos insistiendo mucho en el tema de transformación y para no tener altura, a lo mejor tenemos ahí alguna dificultad porque o encontramos el pase fácil con el pivote o tenemos dificultades en la continuidad a partir de ahí. Si yo oigo eso, puedo decir, esta persona sabe un poquito de lo que habla o de lo que dice, ¿no? Por lo demás, todo el mundo sabe que no tenemos lanzadores. Si queremos que lancen, tenemos que jugar también de manera diferente y tenemos que utilizar otra jugadora, pero tenemos también todos clarísimo que estaríamos arriesgando un montón. Tendríamos que estar echando mano de jugadoras, de cuatro o cinco jugadoras con una edad muy joven y que tendrían que asumir mucha responsabilidad. Y el riesgo de quedar fuera de esto también estaría ahí. No sé qué entrenador sería el que diría, no, yo voy a hacer esto. Yo voy a decir, bueno, igual que me ganen de cinco, que me ganen de diez, que me tiren a la primera de cambio. Creo que eso también es otra situación que hay que baremar y que hay que ver, ¿no? Yo creo que España ha hecho cosas, es decir, no juegan a nada. Hemos hecho un primer partido donde creo que la evolución que ha habido en el contragolpe y en el contragol sobre todo de España ha sido realmente terrorífico para Austria. Austria se pudo encontrar con un problemón de tener la eliminatoria perdida en el primer partido, merced precisamente a ese trabajo. Hay otra cuestión que los que dicen que no jugamos a nada no se dan cuenta de que España en casi todos los partidos, con Prades, anteriormente también con Viver, es decir, son un equipo que prepara muy bien los partidos, que tiene una estrategia y que pone en marcha teniendo en cuenta las herramientas de las que dispone. Yo creo que una tela de araña que tiende muy bien a los equipos contrarios y a los que les cuesta mucho problema. Que luego hay momentos donde no tenemos jugadoras con carisma para resolver determinadas situaciones. Pues bueno, también esa es una de nuestras características, pero tenemos que trabajar con lo que hay. Y en España yo creo que las jugadoras tienen en cuenta que lo más importante es el bloque y que trabajar en bloque y tener paciencia y esperar a ver quién es la que está más acertada realmente nos sirve. Y sobre todo, pues eso, ver mucha celebración por parte de la gente del banquillo porque todo el mundo siente lo mismo y porque ve un espíritu que es compartido. Luego, que queremos jugar a otro balonmano, que queremos ver meter goles de 15 y tal, ¿vale? Pues muy bien que me digan con quién o cómo lo hacemos. Te quiero preguntar por algunos nombres propios. El primero es Silvia Arderius, porque, bueno, ya sabes que ha habido mucha polémica al respecto. Siempre hay que si entra en la convocatoria, que si no entra, que si es la mejor de España, que si por qué no le uso el otro día, etcétera, etcétera. Bueno, luego se supo que tenía problemas y que no estaba físicamente al 100% para jugar. Hoy sí. No sé si coinciden tus datos con los míos. Yo tengo cuatro de ocho y dos asistencias de Silvia. Acaba. Además, las dos de espaldas tengo yo. Pero no sé si tienes tú también pérdidas individuales o haya... Cuatro, cuatro. Cuatro asistencias. Ah, vale, cuatro pérdidas. Entonces, al final dices, doce finalizaciones en una jugadora que han sido cuatro goles. Pues, evidentemente, el factor suerte influye mucho, ¿me entiendes? Pero realmente también todo el mundo sabe que si un equipo transforma un 33% de sus situaciones ofensivas, pues se tiene que dedicar al amor. Porque no va a ganar en esto. Es decir, creo... Pero eso no quita que yo te haya destacado precisamente a Silvia también. Sí, sí, sí. Hay que decir que hay dos posesiones que son asistencia, que no las finaliza ella, pero que las provoca también para gol. Sí, sí. Quiero decirte que yo te había destacado como una jugadora que me ha gustado cómo ha estado hoy, a pesar de que precisamente esto... Pero la gente normalmente se queda mucho con esas dos acciones preciosas que ha hecho, maravillosas, esas dos asistencias, ¿no? Pero al final tenemos que computar muchas cosas. Hoy, por ejemplo, nadie habla de Marta López. Nadie. Seguro que nadie habla de Marta López. Claro, porque encima cero de uno. Entonces, si hablan, van a hablar mal. Sí, cero de uno. Para hablar mal. Pero nadie dirá que ha dado una asistencia fabulosa, que ha sido un gol y que ha recuperado cuatro balones que nos han permitido contraatacar. Cuatro balones. ¿Alguien ha contabilizado eso? No. Es decir, yo creo que tenemos que ser un poquito más escépticos, ver las cosas con un poquito más de frialdad, ¿no? Y juzgar un poco los elementos que se dan en el juego. Porque luego, además, cada jugadora intenta hacerlo lo mejor posible y todo el mundo no tiene su día. Salen las cosas bien o salen las cosas mal, ¿no? Es decir, hoy no sale Darli, que viene después de una racha mucho tiempo sin jugar, que está arrancando ahora y demás y tal, y juegan ese tramo final y ya lo has visto. Es que le pegan tres pelotazos y los tres los detiene. Y actúa como un revulsivo en un final de partido. A quien entrenador se le hubiera ocurrido coger y decir, Merche, siéntate que voy a sacar a Darli. Y, sin embargo, se ha hecho y ha sido un revulsivo. Es decir, creo que todas esas cosas yo creo que tenemos que hay, que todos ganamos los partidos desde fuera muy bien. Yo cojo la fichita y digo, no, venga aquí, llega aquí, tú bloqueas aquí y tú metes el gol por aquí. Mira qué bonito, ¿vale? Sí, sí. Sí, hay gente que yo creo que hay una mezcla de ignorancia, por supuesto, y luego también de expectativas. Que nos pensamos que España, lo que decías tú, ¿no? Que al final España ni somos Noruega, lamentablemente, ni somos Francia, ni somos Dinamarca. Te voy a seguir preguntando, pero antes déjame que responda, porque está aquí Josema, que es la primera vez que interviene aquí, y empieza ya liándola. Porque dice, antes de todo, felicidades por la clasificación, pero si después de lo visto y pensamos que hemos realizado un gran partido, no vamos bien. Pero a ver, Josema, céntrate. ¿Quién ha dicho que España haya hecho un gran partido? O sea, es que yo la verdad es que no entiendo los comentarios. No sé si es que estáis viendo este directo o estáis viendo otro y de repente venís aquí a escribir. Pero nadie ha dicho que España ya ha sido brillante. De hecho, hemos empezado diciendo que no ha sido brillante. Ni la ida ni la vuelta. Pero misión cumplida. Hay veces que vale más ganar en cuanto al qué, que no en cuanto a la forma. Pero bueno, no sé si nos van a entender así. Ángel, valoración de Prades. ¿Qué opinas de lo que lleva al frente de la selección? Porque al final, desde septiembre, creo, 2021, más o menos año y medio, podemos decir, un poco más de año y medio. ¿Qué nota le pones? Bueno, yo creo que Prades está haciendo, para mí, una actuación buena. Yo creo que el bien no se le puede quitar. Creo que cuando juzga a un entrenador, tienes que juzgar un poco la gente que llama a la convocatoria, porque tiene ahí un poder de decisión muy importante. Y eso es uno de los factores más importantes. El grupo con el que trabaja, porque el trabajo al final no lo hace una persona. Y segundo, las situaciones en que se recogen los equipos y las situaciones que se tienen que afrontar a partir de ese momento. Y yo creo que ha tenido que hacer una transición sin ruptura, porque había que seguir buscando una clasificación que ya estaba en marcha y demás, utilizando un sistema de juego con pequeñas variaciones que ha partido del mismo, que se ha ido simplificando y ha ido cambiando un poquito en alguna otra dirección, donde se ha visto que defensivamente se ha intentado buscar un poco más, se ha intentado buscar también el tema de contraataque, también mejorar ahí, y creo que en el repliegue defensivo ha habido también un cambio. A nivel ofensivo, pues realmente no ha habido demasiadas variaciones con respecto a lo que había anteriormente. Te tengo que hacer una pregunta difícil. ¿Va a haber algún cambio en el cuerpo técnico de las guerreras a corto o medio plazo, digamos? Bueno, yo creo que los cambios siempre están a la orden del día o siempre pueden estar ahí y ver un poco las situaciones que tenemos que afrontar. Pero lo que sí hicimos fue lanzar un proyecto y coger y ponernos en marcha en 2021 y dijimos esto es lo que tenemos aquí, esto es lo que viene aquí y tenemos un proyecto hasta junio o hasta julio, hasta el verano. Y no solo para el equipo nacional absoluto, sino para todos los equipos nacionales, ¿no? Estábamos en la búsqueda de algo que fue compartido por todos los técnicos y que realmente, bueno, pues yo creo que pactamos, asumimos y que negociamos entre todos, ¿no? Seguimos empleados en eso y, bueno, vamos a dejar que llegue este tiempo, que termine nuestro tiempo y que evaluemos y a partir de ahí decidamos pues qué es lo que tenemos que hacer. Sin olvidar, lógicamente, que, bueno, que aquí el presidente también tiene muchísimo que decir, la Junta Directiva de la Federación Española también y, evidentemente, la situación de los contratos y demás que yo no sé ni siquiera cómo están porque ya hay una parcela en la que no entro, ¿no? A mí me pueden pedir consejos sobre los técnicos o lo que sea, doy mi opinión y he pactado muchos entrenadores con nuestro presidente y a partir de ahí ya no me corresponde más responsabilidad a mí. Pero, ¿y no tienes la responsabilidad plena en esto, en el apartado deportivo? O sea, me refiero, ¿por qué comentas que la Junta Directiva y el presidente tienen mucho que ver? Al final es una parcela deportiva, ¿no? Igual no tendrían que influir tanto, ¿no? Las decisiones de arriba, digo. Bueno, yo creo que hay que ver muchas cosas. Hay que ver muchas cosas porque al final tienes que barajar la cuestión monetaria. Sí, 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 pero eso viene luego, ¿no? Me imagino, ¿no? No, o puede venir antes también. Puede venir antes también. No tiene por qué ser antes o tiene que ser después. Y luego tiene que ser que, bueno, las propuestas, pero no tengo por qué hacer yo solo propuestas, ¿me entiendes? Hay propuestas también que vienen de otros sectores y demás y, bueno, se habla, se discute. Yo he estado incluso cuando lo de Prades y demás, pues ha sido una discusión donde ha estado toda la Junta Directiva y donde, lógicamente, pues yo he podido y se me ha pedido mi opinión, mi información y yo he dado mi punto de vista como director deportivo, pero evidentemente las responsabilidades grandes y con, no sé, con consecuencias las tiene que tomar toda la Junta Directiva. marcas el verano como un poco ahí final, ¿no?, de la primera planificación. El otro día cuando entrevistamos aquí a Prades le preguntamos por su contrato y dice que tiene contrato hasta octubre del 24, que es post-Juegos Olímpicos de París. Te voy a preguntar por un nombre porque está sonando y obviamente tenéis que saberlo igual que lo sé yo. Ambrose Martín. Sí. ¿Qué puede decir de Ambrose Martín en su relación con la selección española? ¿Puede venir? Hombre, yo creo que Ambrose es para todo el mundo un grandísimo técnico, ¿no? Yo recuerdo que cuando ya estuvimos hablando con el tema de Carlos Viver y demás, pues era un nombre que estaba ahí, ¿no? O era una propuesta que realmente todo el mundo tenía en mente y estaba presente, ¿no? No sé yo si la situación de Ambrose puede posibilitar. Me imagino que alguna vez que estará aquí también con nosotros y trabajará con el equipo nacional o con alguna otra selección o con equipos españoles, ¿no? Pero bueno, yo creo que, ya te digo, esas cosas tendrán que venir si tienen que venir cuando tengan que venir, ¿no? Pero a corto plazo, perdona que te repregunte, pero a corto plazo ¿crees que es posible que pueda venir? Corto plazo hablo de verano, ¿eh? Máximo. No lo sé, Vicente, no lo sé que pueda venir o que no pueda venir porque, bueno, en este mundo no lo sé si también Prades y si personalmente tiene algún problema, si no lo tiene, que yo creo que no, que no lo tiene ni nada, ¿no? Yo tampoco. Yo creo que hay que ver y repito, marcamos clarísimamente una serie de cuestiones y de cosas que dijimos vamos a este verano, son dos años, cambiamos aquí, cambiamos en esto, cambiamos lo otro, buscamos esto, tenemos un modelo de juego, lo implantamos para todos los equipos nacionales, nos movemos en la misma dirección y vamos a ver realmente cómo escapamos, ¿no? A partir de ahí vamos a evaluar, a lo mejor el que no tiene que estar aquí soy yo, ¿me entiendes? A lo mejor soy yo porque, repito, hemos forjado entre todos ahí un proyecto o lo que sea y ese proyecto se tiene que ver cómo termina, ¿no? Hay un objetivo muy claro, queremos nuestro equipo de base en la primera categoría y lo queremos en el primer nivel y estamos trabajando muy duramente para eso y estamos buscando una preparación con muchos partidos, con partidos de nivel, con rivales de mucha entidad, haciendo un esfuerzo económico tremendo, estamos haciendo exactamente lo mismo con el equipo nacional absoluto viendo un poco cómo se puede mejorar en todo sentido, luego te aparecen los problemas, problemas que vienen dando de muchas cuestiones, ¿no? Del Consejo Superior de Deporte, del Comité Olímpico, que depende de los resultados, que depende de las clasificaciones, que depende, y claro, cuando se te caen medio millón de euros porque ya no tienes derecho a las B casado o cuando se te cae por aquí porque no está en el Team España Elite A y resulta que te puedes ir al B o lo que sea, a veces todo eso no se valora, ¿me entiendes? Por parte de la gente no se valora, pero son cosas que tienen también mucho peso porque hay que ver y decir cuánto tenemos, cómo tenemos, cómo lo podemos gastar, con quién nos tenemos que jugar las habichuelas, ¿no? Has dicho, a lo mejor el que no tiene que estar soy yo. ¿Quiere decir algo más? No, no, tampoco quiero decirle nada, no quiero apuntar nada en ese sentido, quiero decir que realmente si consensuamos ahí porque me dice la responsabilidad como director deportivo y demás y entre todos pactamos y demás con un objetivo muy claro y decir es que si alguien cree que alguien no lo está haciendo bien es que soy yo, ¿entiendes? Soy yo el que no lo está haciendo bien o no se están haciendo bien las cosas. Lo que pasa es que yo tampoco me voy a poner nervioso ya a esta altura de la vida, ¿entiendes? Yo tengo ya clarísimo cuál ha sido mi recorrido, lo que tengo que hacer, lo que puedo aportar, dónde puedo aportar, dónde puedo aconsejar, dónde está y una idea muy clara que está por escrito, que está presentada en el Consejo Superior de Deportes, que está presentada en la Junta Directiva y que tiene un trabajo que va hasta este verano y vamos a ver este verano cómo terminamos nuestro trabajo. De momento, con el Equipo Nacional Absoluto tenemos cubierto nuestro objetivo de estar en el Mundial. La clasificación está hecha. También queremos estar en los Juegos Olímpicos. Es un objetivo por trabajar y por conseguir y por estar ahí. También queremos que nuestros equipos se clasifiquen, consigan la clasificación directa para el Mundial y eso solo les vale siendo primeros en el Champions League de este verano. Queremos subir a la primera categoría y eso solo nos vale si nuestro equipo nacional juvenil se clasifica en primer lugar también y tiene que ser campeón. Nos hemos plantado me parece retos más que atrevido. Muy atrevido porque dirá bueno, sí, las selecciones que hay a lo mejor no son muy buenas, pero siempre aparece una generación de cualquier país que en cualquier momento te gana y ya has perdido el primer puesto y en cuanto pierdas el primer puesto no tiene esa clasificación para el Mundial, no tiene ese ascenso de categoría y repito que fueron unas metas muy ambiciosas las que nos metimos ahí, las que nos plantamos a pelear por ellas y desde luego que si no se consiguen yo soy el primero que dice otra persona que lo intente. eso será en verano ahora te pregunto por la Junior y por la Juvenil que son las dos citas más importantes del año de lo que queda de año pero ¿no tienes la sensación Ángel que que se ha utilizado entre comillas a Prades desde hace ya mucho tiempo digo, lo digo porque primero fue Junior luego fue el segundo de Viver porque Viver no tenía el conocimiento total del balomano femenino en España luego cuando se prescinde de Viver se tira de Prades porque tampoco puede venir Ambros ahora de repente otra vez no te voy a preguntar otra vez ya has respondido pero me refiero media España está hablando de que Ambros viene cuando Prades tiene contrato y cuando han cumplido los objetivos ¿no tienes un poco la sensación de que se está usando como para las situaciones de emergencia? Bueno, yo creo que cada uno tiene realmente su etiqueta ¿no? como entrenador y muchas veces lo que la gente no entiende es que Prades es un entrenador de club es un entrenador de equipo de siempre y en la Federación Española desde que entró es un técnico de aquí de la Federación que siempre ha estado para lo que se le ha pedido y para lo que se le ha dicho ¿no? y en ese sentido creo que es una persona fiel es una persona muy trabajadora que siempre ha echado el resto yo tuve la suerte de trabajar con él entonces sé lo que hace Prades sé cómo trabaja sé su esfuerzo y cómo lo lleva ¿no? luego realmente cada uno que valore lo que sea cada uno tenemos una personalidad cada uno tenemos una forma de ser pero José Ignacio es una persona que ha demostrado por sus propios méritos creo que sabe de qué va esto ¿no? yo recuerdo yo recuerdo aquel segundo puesto que consiguió en Elda con un equipo de 395.000 euros en aquella situación y fue subcampeón cuando todavía la liga española era una liga con potencial y con nivel y sé también lo que hizo en Elche con el equipo que tenía y sé lo que hizo en Guardés también lo que hizo y ganar allí una liga entonces es una persona yo creo que a la chita callando a lo suyo al trabajo y hacer lo que le pidan desde donde le pidan porque es que esa es una de las características que tiene José Ignacio su humildad su trabajo y su buen rollo con todo el mundo Las Junior hemos visto que están compitiendo con la crem de la crem del balonmano Junior Mundial de hecho los últimos tres partidos voy a poner contra la misma selección campeona de Europa Hungría le ha competido dos partidos hay uno que no el menos 11 no obviamente pero también hay que decir que competir a la campeona de Europa durante dos de los tres partidos y realmente sin Ugasi Manterola sin Carmen Arroyo y sin Esther Somaza esto quiere decir que bueno es indiscutible que tiene que ser primera en el Championship este pero esto quiere decir ya que tenemos que aspirar con esta generación a cotas mayores cuando nos lo permitan los campeonatos eso se ha parado un momento Vicente no te he entendido lo último me decías de los tres partidos con Hungría y demás y tal digo que ha competido con la campeona de Europa y en realidad tenía también ausencias muy relevantes como Ugasi Manterola como Carmen Arroyo como Esther Somaza esto quiere decir que más allá de lo que pase este verano que tiene que ser primera sí o sí está la selección y la generación sobre todo para competir por cotas mayores en campeonatos internacionales yo creo que que el trabajo de la generación 4-5 que es la Junior de la que estamos hablando hay que verlo conjunto con la generación 6-7 que es la que viene y que es la que realmente tiene que jugarse el ascenso de categoría y un equipo además que está demostrando con los resultados que está haciendo que está también a un nivel muy alto es posible es posible porque ya apunta también muy bien la generación 8-9 hemos visto los resultados el salto nada más su estreno con respecto a Portugal que está trabajando muy bien y los resultados que se han hecho que a lo mejor lo que fijamos en ese trabajo con estas 3 generaciones pues no está mal trazado y que las cosas realmente van por donde tienen que ir ahora bien que estas chicas sean el centro de una selección tiene que pasar como mínimo yo creo 3-4-5 años entonces creo que no hay que hacer castillo de arena creo que hay que estar es decir las cosas van bien se está buscando se está trabajando bien se está invirtiendo mucho dinero porque jugar tantas competiciones ante equipos tan grandes y demás supone también gastar mucho dinero en formación en estas chicas y demás y se está arremetiendo yo creo con muchas ganas con mucha voluntad intentando que las cosas se hagan muy bien vamos a seguir con esa misma línea y vamos a ver si tenemos también un poco la chispa de suerte que la competición siempre requiere las juveniles esperaremos también a verano pero bueno ya has comentado también un poco que va en el mismo pack te quiero preguntar por el potencial de la liga porque lo has mencionado antes y ahora mismo tenemos María Gómez Bahía Mare Alba Spungini Bahía Mare Saina Mbengue Gloria Vistrita esas tres a Rumanía y luego Nicole Wiggins Aniza y Mada Fernández Agustía Toulon Francia y Paula Arcos que finalmente parece que no va a ir a Rápid pero va a salir fuera casi todas las informaciones apuntan que va a salir fuera y luego la vuelta de Eli Cesario ¿cómo ves este 6 a 1 en salidas y llegadas Ángel? Bueno yo creo que hay que desearle a todo el mundo mucha suerte pero creo que te he contestado a esto antes cuando te he hablado de edades sí ahora te voy a repreguntar sobre eso pero yo digo ¿cómo crees que puede afectar a la liga? De salir a la liga afecta que cada jugadora buena que se marche evidentemente es algo negativo porque nos debilita y estamos trabajando también muy mucho para intentar que tengamos una liga lo más competitiva posible creo que se han dado muchos pasos en muchos sentidos pero desde luego nadie puede evitar que cada jugadora cuando no esté a gusto aquí o cuando quiera buscar otras cosas se pueda marchar yo lo que sí me sabría más es que si se van esas cinco jugadoras fuera o seis que al final se quedaran en tres eso sí que sería una pena porque está claro que son jugadoras que van muy bien y que están teniendo una progresión tremenda sería una pena que pasados dos años digamos dónde estaba aquella chica pero te repregunto ahora por lo que has dicho antes que crees que la edad la edad ideal son los 26 pero claro hay gente que estaba poniendo también en el chat y estaba diciendo ya pero una jugadora con tanta progresión como por ejemplo Paula Arcos al final ¿por qué va a estar cinco años importantes de su carrera aquí cobrando tres o cuatro veces menos que en otro sitio sin jugar Champions etcétera etcétera y estamos hablando de que Paula Arcos está en veravera y probablemente sea de las 20 o 30 que mejor cobre de España pero ¿no crees que al final es tiempo perdido que se queden aquí tanto tiempo aguantando? y entiendo lo que dices de que al final cuando tienen 26 ya se sabe si es top o no es top bueno yo creo que que estas cuestiones hay que mirarlas no lo sé cómo es decir esto no es fútbol aquí las cantidades con las que hablamos es decir estamos hablando de una jugadora que a lo mejor resulta que que no va a cobrar 1800 euros que está cobrando aquí al final va a cobrar 3200 en alguno de esos casos sí en algunos sí sí en otro caso 3500 parece ser pero en otros casos a lo mejor 5000 o 6000 bueno pero vamos a ver al final dices sí está fuera de casa donde tiene una serie de gastos donde vive una situación donde hay unas cosas y donde se quiere correr un riesgo pues me parece bien si la chica quiere correr ese riesgo y quiere ir pues adelante tiene que correr y tiene que buscar eso pero este no es un deporte donde dices la gente va a ganar dinero no ni en España ni en España ni fuera de España es decir aquí no es decir el balonmano no es un deporte para hacer dinero es un deporte para realizarse para vivir bien para marcar un poco el decir no bueno es que puedo conseguir una vivienda o es que puedo conseguir un dinero para montar un pequeño negocio o es que termino mis estudios hago mi carrera y demás y tal para tener una continuidad posteriormente pero desgraciadamente los que estamos en este deporte sabemos que aquí realmente no hay mucho dinero entonces tiene que ser porque la gente considere que ahí está el reto a su formación y la gente que lo vea así pues yo digo que adelante que lo haga yo creo Ángel que muy pocas sinceramente por lo que yo he hablado con jugadoras les hemos preguntado en directo muchas veces muy pocas van solo por el dinero yo creo que es más por la experiencia de una cultura nueva una liga más potente competición europea etcétera es que por ejemplo ahora mismo Saina en Bengue que va a fichar por Vistrita probablemente juegue Champions el año que viene en Rumanía y al final creo que eso es un sueño deportivo no porque vaya a ganar 2000 euros más que en Rocasa sino porque al final yo creo que las deportistas de élite están también para vivir esas ocasiones el otro día hablábamos de ese partidazo entre Krim y Rapid de Champions la gente yo creo que entrena y sueña para esos días sí yo lo entiendo pero quiero decirte que nosotros hemos vivido yo te puedo decir que yo ya he vivido eso es decir yo he jugado ya una Champions en el mismo grupo que es Lagelse que Krim y que Ternes que eran equipos de lo mejor de lo mejor de lo mejor del mundo ¿me entiendes? y estamos en una liga donde perdimos con Slag el CD2 donde ganamos de uno donde y sé realmente lo que puede decir y lo que puede pensar esa chica y lógicamente lo entiendo y lo comprendo perfectamente pero yo también estoy con la idea de que aquí lo único que necesitamos a veces es un revulsivo a lo mejor no necesitamos una liga tan igualada a lo mejor necesitamos tener ya un par de equipos con un potencial de otra índole o con capacidad de arropar y de aunar a todas esas chicas pero también es verdad que la marcha de todas estas chicas dificulta mucho el trabajo a los clubes que tienen ambiciones y que quieren crecer porque realmente encuentran al final no tienen dinero para pagar a lo mejor no pueden pagar más de 2000 euros o 2400 y esas chicas quieren más dinero o quieren salir porque simplemente quieren salir y al final tienen que echar mano y trabajar y le estamos haciendo el trabajo muchas veces a otras selecciones y estamos forjando trabajando jugadoras que vienen muy bien a otras selecciones que se están baqueteando y que están trabajando aquí a mí personalmente me gustaría que se quedaran y que estuvieran aquí pero como no voy a entender el que una chica quiera salir o que quiera marcharse o lo que sea yo también tenía un montón de chicas que venían aquí a mi club y venían algunas a tomar el sol es que venían porque esto era el incante era la cuesta del sol y porque se iban por la playa venían terminaban entrenamientos iban a la playa venían por la noche entrenaban se acostaban por la mañana volvían a la playa y estaban todos los días en la playa o lo que fuera bueno pues si quería venir aquí mientras cumpliera o mientras estuviera bien o cuando no cumplía le decía oye chica el año que viene busca otro sitio para tomar el sol ¿sabes? claro pero ¿qué les podemos ofrecer Ángel? porque yo recuerdo 2017 Paco Blázquez no voy a parar hasta que España sea la mejor liga del mundo han pasado 6 años y estamos en el puesto 15 EHF entonces pregunto ¿qué le ofrecemos a una jugadora extranjera joven para venir a España aparte del sol y la playa? bueno yo creo que tenemos que ver primero es decir dijo Paco Blázquez voy a luchar para que esta sea la primera liga del mundo y yo digo ¿está peleando Paco Blázquez para que esta sea la primera liga del mundo? si está peleando que no lo dudamos igual no tiene las armas adecuadas porque insisto han pasado 6 años cero aumento cero mejora cero mejora digo en cuanto no 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 en cuanto digo digo en cuanto al ranking que al final todos perseguimos jugar en Europa yo creo que ese es el objetivo el tema del ranking el ranking cuando éramos segundas nos gustaba mucho el modelo del ranking lo que no podemos decir es que ahora es injusto y que somos mejor liga que la de Montenegro te lo compro pero el ranking es el ranking ya ha funcionado siempre así entonces tenemos la norma es así es que el ranking funciona de esta manera ya pero es que el ranking no va a cambiar en tanto en cuanto no se produzca el crecimiento de los clubes porque al final los puntos del ranking vienen de donde vienen y si estás en una competición que da los puntos y donde tú no estás no puedes sumarlos claro pero es que los tres equipos que intentaron European League no lo han conseguido por tanto otra vez cero puntos sí pero yo voy también un poco a lo mismo Vicente la primera vez estuvimos lejos la segunda nos acercamos pasamos a la primera ronda en la tercera hemos estado a punto de meternos probablemente en la cuarta lo consigamos es que los pasos no se van así es decir aquí no o hay alguien o hay alguien que dice no tengo un presupuesto de dos millones de euros cualquier equipo de España con dos millones de euros te hace un equipo que se mete en la European League y que compite y que compite y que compite porque se sabe entrenar y se sabe de qué va la cosa pero si no tenemos dinero pues no podemos estar ahí porque no podemos estar ahí entonces el tema del ranking lógicamente está montado de una manera que es así y que poder salir de ahí requiere que haya dinero y mientras no haya dinero no podemos tener equipos metidos en ese tipo de competición ¿Qué te parecen los presupuestos de España? Conozco pues tenía alguna idea de alguno pero agradezco la publicación que el otro día vi las cifras que tú dabas ¿no? Bueno lo que dicen los clubes hay que matizarlo también porque por ejemplo el de Elche no se lo ha creído ni Rita el presupuesto Bueno pero sabes que siempre eso está así ¿no? de que se habla de un presupuesto y hay quien tira para arriba y quien tira para abajo pero la verdad también yo yo mi idea la idea que yo tengo es que en España no tenemos ningún club yo creo que entre unas cosas y otras esté menos de los 400.000 euros pero tampoco creo que haya ninguno que llegue a un millón 200.000 eso es lo que creo porque luego siempre está esto lo otro aquello que te dan en especie esto que no sé qué estos pisos que te lo dejan para la jugadora pero te los pagan y está ahí pero que al fin y al cabo también es dinero que entra en el presupuesto o que forma parte del club ¿no? y yo ya te digo que para estar en esa liga necesitamos meternos por lo menos yo hablé el año pasado con dos clubes y es que le dije no es que aquí realmente el salto es que necesitáis 400.000 euros más es que necesitáis 400.000 euros más y además 400.000 euros más de los cuales 300.000 lo vais a gastar en tres jugadores porque si dices que paga 100.000 euros a una jugadora sí que vienen ¿eh? Hombre Vicente ¿vale? Claro, claro sí que vienen pero sí que vienen pero las mejores de Rumanía y de Dinamarca y de todas partes Vicente vienen ya lo creo que vienen ya lo creo que vienen pero solo necesitan esos clubes que ya están ahí en esa tesitura no lo tienen tan complicado el problema es y en eso sí que le alabo su manera de ver las cosas de que no quieren dar un paso en falso de que ya se sabe aquí la experiencia de lo que se vivió y que los clubes intentan pelear con todas las dificultades que hay pero también con paso seguro ¿no? y yo creo que que es un camino que no debemos abandonar pero solo falta eso falta que a alguien le toque la lotería y en forma de un patrocinador de alguien que se capriche de una firma que decida poner dinero y demás y tal y que diga oiga mire usted Rocasa Veravera Málaga aquí tienen hay un patrocinador que da 400.000 euros fichen ustedes fichen ustedes a las tres jugadoras que quieran ¿vale? repartan con otras dos jugadoras españolas más de aquí de la casa y pónganle en un buen sueldo ya tenemos equipo de European League ese sí se va a clasificar Vicente y va a jugar la liga ese sí yo es que confío sinceramente que viéndolo el mercado y viéndolo cerca que estuvieron este mismo año sobre todo Veravera y Málaga para mí Málaga mejora su plantilla con los fichajes que está haciendo entonces me refiero a lo mejor no hace falta fichar a tres jugadoras de 100.000 euros digo para jugar European League ¿no? o sea pero no sé ¿tú cómo ves los equipos de arriba? porque por ejemplo parece que Rocasa va a perder muchas jugadoras y que está fichando jugadoras joven talento joven Veravera va a perder supongo que dos tres jugadoras y ha firmado Arroyo y Chapchet que también son muy jóvenes aunque con proyección no sé al final me da la sensación de que lo único que mejora claramente a día de hoy es Málaga bueno pues a lo mejor es Málaga el que tiene que dar salto ¿no? es decir porque es que realmente si no dispones de dinero pues no puede ir a ninguna parte y si Málaga ha crecido pues está encontrando sus frutos porque muchas veces el crecimiento de los clubes no lo vemos es decir Málaga es un club que ha sabido posicionarse a nivel institucional muy bien muy bien ha sabido vender como nadie los triunfos que ha conseguido y ha hecho partícipe a todos sus patrocinadores a todas las personas que han colaborado y demás como que todo lo que se ha hecho ha sido en buena parte debido también a las aportaciones de toda esa serie de personas ¿no? ha sido capaz también de hacer disfrutar y sentir a un público en una ciudad donde iba muy poca gente a ver el balón mano y donde hay un crecimiento también que se va fortaleciendo es decir pues al final así se forja un club tendremos que llegar poco a poco tendrá que ser Málaga o tendrá que ser otro no siempre tampoco los dineros tienen por qué ser a veces aparecen otras situaciones yo nos vamos a la prehistoria pero nosotros competíamos con 700 y pico mil euros los cuatro años que más presupuesto tuvimos nunca llegamos a 800 mil y sin embargo competíamos con equipos que estaban en Champions que estaban mucho más arriba y competíamos con con el equipo de Gregorio y de Cristina que tenían más presupuesto que nosotros y Chaco tenía un presupuesto que nos doblaba casi y sin embargo estábamos ahí y estaba Vera Vera también ahí con un presupuesto como el nuestro peleando y demás quiero decir que que un proyecto bien hecho bien trabajado y un no sé un apoyo económico nos van a ayudar a dar ese salto y hay que tener paciencia sobre todo de esperar el momento se tiene que presentar la situación Te hago la última Liga de 14 ¿qué opciones hay? porque a mí cada dos días me llama alguien del mundo del balonmano preguntándome oye eso es verdad oye eso es mentira oye eso es verdad al final cuando todo el mundo habla de esto Ángeles porque algo se está barruntando en esta semana previa a la reunión importante que hay de Copa de la Reina de clubes y federación Yo te puedo decir lo que lo que yo estoy haciendo yo lo que he hecho es hacer un estudio es más de un mes y medio de trabajo no es un no son dos horas ¿no? de cómo está el calendario internacional a todos los niveles cómo tenemos realmente el reparto las posibilidades en función de lo que puedan tener que en lo que tengan que competir los equipos nacionales tenemos también unos equipos que están en competición internacional que tienen también un calendario internacional y luego tenemos también un calendario español que hay que meter ahí una liga iberdrola que hay que intentar meterlo ahí yo lo que te puedo decir es que la competición de este año se podrá hacer pero tendremos que dar paso si queremos hacerlo queremos hacerla habrá que empezar en agosto a jugar habrá que jugar el 23 de diciembre habrá que jugar también el 29 de diciembre o el 30 de diciembre habrá que jugar cuatro miércoles y luego tendremos que llevar la liga a junio porque la final de la European Cup y la Final Four de la European League se juegan la segunda tercera y cuarta semana del mes de mayo y evidentemente podemos tener equipos ahí y ojalá en la European League ojalá pero creo que es un poco es mucho más difícil pero podría darse el caso y una competición cuando se hace no puede hacer filigranas de coger y decir bueno ahí no vamos a estar seguros ¿sabes? porque eso siempre se tiene que mirar que luego muchas veces no te has clasificado y resulta que hay que descansar una semana por lo que sea ¿no? pero es que el calendario tú tienes que prever todo lo que se puede dar las situaciones que se puedan dar y en la European Cup pues llevamos cuatro o cinco años que siempre estamos ahí algún equipo ganándola o jugándola entonces evidentemente ¿qué vamos a hacer con eso? ¿con esos play-offs y se tiene que jugar dos partidos? ¿vamos a llevar a junio? yo lo único hecho es buscar alternativa opciones de una liga de con play-offs de una liga sin play-offs de una liga de 12 de una liga de 14 un montón de ligas y como el año pasado al final allí vimos qué era lo que había es decir personalmente desde la federación no estábamos por el play-off pero los clubes querían play-off entonces se trabajó el play-off que querían los clubes evidentemente hubo que encajarlo y entonces vinieron esto esto que no gustó hubo que quitar alguna jornada a la copa hubo que tocar por aquí y este año pues cuando los clubes muestren allí su opinión verán lo que hay ¿no? de todas maneras yo creo que siempre vamos un poco con retraso en las cosas es decir vamos a los play-offs cuando todo el mundo deja los play-offs cuando las ligas lo abandonan vamos cuando tal y vamos siempre un poquito a ver lo que nos enseñan fuera en esos aspectos organizativos ¿no? y creo también que los clubes a veces pues un poquito más de potencia un poquito también de decir bueno una asociación más potente una liga una liga que no tenga que estar cambiando todos los años mañana sí mañana no claro es que yo recuerdo que bueno de parte de todo el balonmano no voy a decir a la federación pero federación clubes todo el balonmano sacaba a pecho entre comillas y el mensaje era que la liga iba a ser más competitiva porque había dos equipos menos y independientemente del play-off no sé ahora por qué otra vez volver a la de 14 es que no no entiendo muy bien aparte de los cambios que tú comentas es que estamos hablando de que en los últimos cinco años pandemia mediante joder cambiamos todos los años el sistema de competición la gente ya no sabe ni a qué jugamos ni cuándo jugamos ni cómo lo jugamos todo obedece a lo mismo muchas veces no sabemos pero todos sabemos el motivo el motivo es el calendario sí pero el calendario Ángel me refiero el año pasado cuando se aprueba esto ya se sabe que en el 24 va a haber París quiero decir claro entonces no sé hay que pensar un poco más a largo plazo parece que se está improvisando cada verano no pero no se conocía el calendario internacional de clubes por ejemplo no se tenía ni se sabía por dónde iba a estar y esto realmente cambia un poco porque además es que la EHF no para de meter más competición lo estamos viendo a nivel masculino lo que está ocurriendo y en las chicas vamos exactamente igual vamos a lo mismo y no hay muchos países donde tienen un equipo que juega competición europea y otro que juega la liga doméstica porque realmente ese equipo es tan potente y las ligas son tan flojas que realmente no tienen ningún problema juegan con la juvenil si hace falta y ganan la liga luego si tienen dos partidos importantes la juegan la jugadora encima se ponen el calendario cuando no les coincide con competición europea y ya está aquí el cambiar tanto es por la búsqueda es decir tenemos que dar balonmano todo el tiempo que podamos a la gente al público con una liga de 12 vamos a 22 jornadas una supercopa 23 más 3 jornadas de copa vamos a 26 jornadas con una liga con playoff nos metemos como mínimo en 32 jornadas que ya o recurrimos a 3 miércoles navidad empezamos y nos vamos a junio o ya no hay ninguna de las maneras de meterla ya pero una liga de 14 también sube a 30 jornadas entonces al final dicen no pues jugando esto quitamos lo de junio quitamos lo otro nos cabe la de 14 pues es otra opción ¿me entiendes? ¿Esto se puede aprobar en esta misma asamblea Ángel? o sea me refiero para la 23-24 ya porque eso no sé no parece muy normal yo de todas maneras Vicente creo que la gente tiene que pensar un poco las cosas ¿no? el hablar no está mal porque siempre que se habla y se levanta y se dicen opciones y se dicen cosas pues realmente se está debatiendo se está discutiendo y se están viendo fórmulas ¿no? pero yo creo que que luego hay que reunirse allí y realmente allí es donde la gente tiene que manifestar las cosas y cuando ve allí un calendario y cuando tiene dice no es esto es esto recuerda lo que ocurrió hace 3 años nos metimos en un calendario o hace 4 ya no lo sé donde pactamos un calendario que era complicado donde tuvimos que elegir una fecha para que estuviera todo el mundo y luego resulta que nos quejábamos y decíamos que es que la federación obligaba a jugar no sé qué día o no sé cuántos días no, no, no que el calendario lo hemos visto allí que el calendario es allí y allí se te muestra mira esto es todo lo que hay hay un calendario con posibilidades de 37 jornadas de meter estamos preparados para jugar martes, jueves y sábados en esta liga podemos meterlo podemos hacer la copa a doble vuelta y podemos meter los playoff y podemos salvar estas semanas por si estuviera un equipo en la final y podemos hacer muchas cosas pero realmente las cosas se complican Vicente se complican y luego hay que elegir la mayoría de las veces no se elige lo mejor se elige lo menos malo porque realmente no hay nada si cuando hay algo que es muy bueno y todo el mundo dice bueno pues de cabeza nos tiramos a eso es que no hay discusión pero el problema es que se busca la solución menos mala o sacar la máxima rentabilidad posible al calendario al otro a las opciones a la liga a la fórmula que queremos a la novedad el cómo atraer el público al final todos son buenas voluntades y derechos y deseos de todo el mundo que quiere hacer las cosas bien pero es difícil de encajar y habrá pues mucha discusión como la otra vez y luego si vamos a esto pues resulta que cada uno quiere su particularidad y cada uno quiere su playoff pero quiere un playoff diferente y el otro quiere por aquí pero claro es que esto es una cosa de todos esto es una cosa de todos y es una cosa difícil de parir yo tengo la sensación desde fuera Ángel que yo sabes que hablo con mucha gente y me da la sensación de que los clubes se quejan siempre en privado y no se quejan o no debaten o no levantan la voz cuando tienen que levantarla en los momentos clave y luego me da la sensación también de que Federación que al final es la que maneja la competición y la que voy a insistir otra vez tiene el poder de la asamblea y de las propuestas siempre es también como que no es que los clubes lo han querido y luego claro preguntas a los clubes y realmente más de la mitad no lo quieren lo que se aprueba en las asambleas pero te hago una pregunta esta reunión por ejemplo de la copa del próximo fin de semana ¿por qué no se hace la reunión con entrenadores? es decir en lugar de los presidentes los directivos ¿por qué no te sientas tú con los 12 entrenadores de división de honor para ver qué opinan ellos que al final son los que manejan los equipos y las jugadoras que son las protagonistas de esta historia? Hombre yo me imagino que la responsabilidad de un club los intereses del tipo de competición que quieren tener o lo que sea me parece que es competencia de los presidentes de la junta directiva no de los entrenadores entrenadores tendrán que entender tendrán que entrenar muy bien o lo que sea pero son los presidentes lógicamente los que manejan un presupuesto tienen que saber qué tipo de competición se quieren meter dónde puede ir qué es lo que puede resultar atractivo al público o lo que sea no quiere decir que no se haya que escuchar lógicamente a los técnicos porque el tema deportivo cuenta muchísimo ¿no? pero lógicamente eso es competencia de ellos y te digo una cosa cuando el año pasado se dio esta fórmula y demás si un equipo va diciendo por ahí que la mayoría no querían eso es mentira lo estoy diciendo aquí públicamente eso es mentira solamente faltaba un club me parece y otro que estaba representado pero con autorización y la opción fue mayoritaria y la federación no quería el calendario que yo había preparado y demás no iba con playoff el otro día lo mencionaron también creo que Florido y García ¿por qué al final parece que la estructura del balonmano depende de 12 clubes división de honor cuando al final hay muchos más clubes y luego mucho más agentes porque también lo reivindicó Reyes Carrere es que el balonmano no es solo la federación no son solo los clubes y tampoco son solo las jugadoras es que hay una parte muy importante que es la gente que consume esto porque si no lo viese nadie no hay lío bueno pero me estás hablando de personas que han sido asambleístas mucho tiempo bueno algo sabrán sí sí mucho tiempo Gregorio pues por lo menos 12 años por eso digo que algo sabrán ¿no? digo de claro por eso digo pero ellos saben que eso no va así es decir el tema la federación cuando ha presentado una propuesta a la asamblea es porque los clubes han estado de acuerdo en que se presente esa propuesta y la federación entonces la ha dado como suya cuando no ¿cuántos clubes? pregunto yo Ángel o sea de 56 que hay en plata y 12 y 12 24 que son 80 clubes ¿cuántos se votan? de esos 80 clubes de las tres categorías nacionales al final votan todos aquellos que están representados en la asamblea ahí está es que aquí no vamos a acabar con el debate porque ya sabes que tú y yo pensamos muy distinto en lo de la configuración de la asamblea y demás me refiero ya pero pero es que la asamblea tú eliges el deporte que quieras o lo que sea no 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 ya si es que yo critico todos está claro esto tiene que el CSD tiene que meterse en esto esto funciona así y te dicen me estás hablando de unas personas que han trabajado mucho en la asamblea que han negociado mucho en la asamblea y que saben mucho 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 de asamblea entonces no se pueden quejar de aquello que han estado haciendo o que hemos estado haciendo siempre una asamblea funciona como funciona ¿cuántos de los clubes que hay en la federación cuántos hay de división de honor élite pocos cinco por eso muy pocos y hay más hay más de las otras categorías porque no presentan una propuesta alternativa si no quieren esa fórmula ¿por qué no? pero tú no crees que o sea si por ejemplo se vota ahora en la reunión de la copa de la reina de los doce equipos de división de honor imagínate que hay diez que quieren volver a la liga de catorce sin playoff ¿vale? imagina vamos a ponernos en esa hipótesis y luego de repente coge me lo invento el Sabadell de plata y presenta otra propuesta tú ahí coincides conmigo en que no tiene ningún viso de triunfar esa propuesta o sea es que la asamblea no funciona así por eso normal si la mayoría de los clubes han estado por una opción no la mayoría no insisto Ángel o sea con que haya siete de división de honor ya se va a hacer esa propuesta en la asamblea ya bueno pero luego la propuesta no se asume una propuesta así que esté así por los pelos ¿me entiendes? y aquí muchas veces nos hemos quejado mucho bueno es que la asamblea y tal no hay tanto debate no hay también es verdad que se formulan pocas propuestas claro pero porque la gente al final ha perdido la creencia en que pueda haber un debate sano y de que pueda salir adelante una propuesta que vaya en contra de lo que se propone en la junta directiva de la federación pero bueno ya digo insisto es que no quiero meternos en esto porque esto ya lo hemos discutido además en privado mil veces tú y yo y tenemos conceptos distintos de lo que de lo que es la asamblea pero la última de la copa una pregunta rápida primero lo de la final de la copa a las 7 de la tarde que no es normal lo digo porque lo están preguntando aquí en el chat supongo que será por televisión ¿no? Sí, claro vale queremos lógicamente que los eventos más importantes y demás pues que tengan el máximo de partidos que se den por televisión y conseguir que se televisen los partidos no siempre es fácil hay que hacer juegos este mismo partido de España se tuvo que retrasar un cuarto de hora ¿no? y bueno hay que jugar y hay que negociar con eso y el horario unificado de la última jornada hay dos horarios que no son unificados claro la gente puede pensar que no hay incidencia en un puesto concreto pero sí que hay incidencia realmente en cruces ¿no? con el partido de guardes Málaga por ejemplo pues podría haberlo ¿no? de todas maneras lo digo ¿por qué importa tanto la tele Ángel cuando realmente ni siquiera nos paga? bueno no lo sé Vicente creo que aunque no nos pague aunque nos cueste dinero claro claro es decir todo el mundo sabemos también ahí que ahí pasa mucho del futuro de cómo van las cosas incluso los momentos de crecimiento cuando tuvimos aquí fue cuando por primera vez es que ya empezamos a cobrar dinero por televisión no solo que dejamos de pagarlo sino que incluso nos empezó a llegar algo muy poco ¿no? pero llegó algo y todo el mundo sabemos que el futuro está un poquito por ahí y queremos combatir porque sabemos la repercusión que eso puede tener pero eso no va a llegar en dos ni en tres y a lo mejor ni en cinco años pero hay que seguir trabajando y luchando por eso esto es una opinión personal pero creo que la tele ya no va a ser la salvación de muchos deportes lo digo por cómo está evolucionando el tema de las plataformas mira Humble TV en Francia el tema de Twitch que hay mucha gente ya haciendo partidos por Twitch los streaming hay streaming en División de Honor que son lamentables o sea eso es así coincidirás conmigo no vamos a nombrar ningún equipo ahora pero hay streaming que son lamentables y streaming que son de mucha calidad entonces yo creo que igual habría que darle una vuelta a esto y ir más hacia la plataforma porque además nos va a salir prácticamente gratis comparado con lo que está costando la televisión y no sé tendréis vosotros los datos de los réditos directos que da la televisión pero creo que sin horario fijo a veces en RTV Play a veces en Teledeporte a veces un día y a veces otro y a veces se rompe la señal y otras veces no no sé no sé si hay mucho mucho rédito directo de aparecer en televisión bueno yo la verdad es que no no soy un experto en ese tema yo creo que ahí el departamento de imagen y de marketing de la federación son los que realmente trabajan y saben la rentabilidad que puedan tener estas cosas yo te puedo ahora sí abuela que siempre lo hemos buscado siempre hemos querido que haya televisión y hemos considerado que es importante no quiere decir que no esté equivocado veremos lo que pasa Ángel Sandoval mil gracias por pasar por aquí entrevista muy muy larga y gracias por responder a todo y por dar la cara hablaremos próximamente hablamos para la copa que va a ser el evento el evento del año yo creo que es un evento que a todo el mundo le flipa y que yo creo que casi siempre sale medianamente bien ¿no? o muy bien es un evento donde yo creo que se intenta cuidar todo porque porque realmente agrupa a mucha gente permite muchas cosas da una buena imagen también de la competición ¿no? y desde luego se cuida todo con esmero y yo creo que esta va a salir porque Málaga también se está implicando mucho y quiere hacerla pero que muy bien Sandoval director deportivo de la federación buenas noches y muchas gracias por haber pasado por aquí nada ha sido un placer buenas noches abrazo chao adiós